Que no me consuele nadie Que amores que se terminan Se olvidan de madrugada Se olvidan de madrugada Pero esta noche me voy a tomar una copa de más, una copa de más Pero esta noche me voy a tomar una copa de más, una copa de más Para que nadie me vea llorando, para olvidar que no estás a mi lado Para que nadie me vea llorando, para olvidar que no estás a mi lado Que no me consuele nadie, que nadie pase su mano Por mi hombro, por mi espalda Yo sé dominar mi llanto Yo sé dominar mi llanto Como el guerrero su espada Pero esta noche me voy a tomar una copa de más, una copa de más Pero esta noche me voy a tomar una copa de más, una copa de más Para que nadie me vea llorando, para olvidar que no estás a mi lado Para que nadie me vea llorando, para olvidar que no estás a mi lado Para que nadie me vea llorando, para olvidar que no estás a mi lado Que no me consuele nadie Que no me consuele nadie Para que nadie me vea llorando, para olvidar que no estás a mi lado Para que nadie me vea llorando, para olvidar que no estás a mi lado Para que nadie me vea llorando, para olvidar que no estás a mi lado